Ya me cambié, hoy toca brazo, nada más que no sé por qué mis mallas están sucias de aquí bebas, como que les cayó cloro, ya me puse mis tenis nuevos, ando haciendo Yo creo que sí me voy a quedar con ellos, Jenny, pero ya los pise todos, que sí están lindos Ayer se los, no, sí, ayer se los enseñé, entonces Con toda la actitud, sí, sí, puede, a ver si les grabo un poquito más Yo creo que hoy sí voy a desayunar, porque ya ven que ayer, ayer no comimos tanto y como que he traído dolor de cabeza, entonces, se me voy a arreglarme un poquito porque de verdad traigo también aquí muy lastimado mis ojos de ayer, de que me estuve desmaquillando y desmaquillando, entonces con cuidadito ¿Qué haré con mi leggings, beba, que se me manchó? Yo creo que de cloro ¿Qué podré hacer? Para no, pues para no dejarlo de usar, o sea, sí se le nota mucho la manchilla esa de cloro ¿Lo pintaré de otro color o qué? Pero siento que esa mancha va a quedar ahí, ¿no? Ay, no, qué mal, beba, es que como es gris, no sé si mi mamá se confundió y pensó que era blanco y lo echó en la ropa de, en la blanca Ay, voy a poner poquito contorno de ojos, este es de Gok Para que le haga ahí un paro a esta zona También vean como tengo como, bueno, no se nota tanto aquí, pero sí traigo como que, bueno No sé cómo es la manera en que se notan bien mamón las ojeras Pero siendo ojerosona, ¿eh? Y eso que ayer me dormí más temprano, hermosas Bueno, me dormí a la una y media, pero últimamente me estaba durmiendo a las dos Bueno, ya que regrese la busco, que ayer dejé un puerquero aquí Ya que regresemos del gym, voy a arreglar todo esto Porque no me quiero ir tan tarde Quiero regresar más tardar, doce y media, una, una y media A ver qué Vamos a ponernos nuestro protector solar Que están chiquitos, yo no sé por qué hacen tan chiquitos los protectores solares Yo me pongo más o menos esta cantidad Yo creo que está bien, ¿no? Es que ahorita que salgo, neta, sí está un solazo Tremendo Y tengo otra cremita de Nivea Que también tiene un protector solar Yo creo que esa me la voy a poner de que en el cuerpo Porque está cañón O no sé si me pongo mucho protector Voy a investigar bien cuánto es lo que me tengo que poner, bebas Porque vean, quedé toda blanca Oigan, pero este está chido, ¿eh? Este de Nivea me latió Es esta, se llama crema facial Pons También es de Pons ¿Cuánto tiene? Ah, esta tiene 30 Y esta tiene 50 Esta la verdad es que casi no me gustó para la cara Entonces me la voy a poner en el cuerpo Y pues tiene protector solar No sé por qué para la cara como que no bebas I don't like it La sensación y así No me gustó Aparte como que te deja muy blanquecí, no vean ¿Ya vieron? Como que la piel se te ve blanca No sé, no me la encantó Tanto para la Para la Para la cara Pero para el cuerpo sí está chida Bueno, el otro día me la puse Y sí sentí que me veía como muy blanca Como cuando estabas morrillo Y tu mamá te ponía bloqueador Que salías todo blanco Así Un poquís de perfumich Yo creo que voy a desayunar huevito Y un licuado de proteína O algo así Vamos a probarla de vainilla Voy a poner nada más rímel Y las cejitas De peinado como ayer me planché El cabello Y no me lo quiero Estropear Quiero que me dure mínimo unos días Me voy a Agarrar así con una Pincilla Lista A ver Vamos a probarla La de vainilla A ver cómo sabe O sea, se aguanta Pero yo creo que con una frutita Podría mejorar Mi huevito Porque hoy sí tenía hambre Hoy sí me levanté con hambre Ya desayunamos Ahora la creatinita Ya son las onzas Y todavía no me voy Ya desayuné Me vine a lavar los dientes Sí, ya sí ya Este Pero se me ocurrió Ponerme poquito Labial rojito Y un poquito de De lip oil Para ver cómo se ve Como que ya me llevo Y dije a ver Si me pongo poquito Así como se verá Entonces me voy a poner Un poquito rojo Es que este lip oil Es de Pink Up Y cambia con el pH Y cambia con el pH de tus labios Entonces digo Si le ponemos Oquito rojo Y encima el lip oil ¿Cómo se va a ver? Vamos a ver Lo vamos a descubrir Este es de Bombón También para traer el labio hidratado Ahí huele bien Ricky Ahí huele súper rico Ahorita vemos Cómo se ve Porque dura unos segunditos En que agarre color Creo que me quedó Muy fuerte el tono ¿No? Yo creo que me lo voy a quitar Porque sí siento Que está muy extremo ¿No? Para el gym Nada más que me quedé Medio Parkour Ay a ver este viejito Que si me quiere poner aquí Si entro Ya se me decía Que me daba un golpe No me gusta quedarme Tan lejos del gym O sea Estoy como en la cuadra Pues Así Si entro El señor Vean Me quedo Bien marcado Pero el amor No se puede olvidar Siempre queda grabado Voy a llevar mis tijeras Amiga Xingues o mais Porque está cabrón Vámonos Todos los días Todas las Todas las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este, pues yo creo que me voy a tener que bañar y lavarme el cabello. Es que yo sudo demasiado, Eva. O sea, no lo puedo evitar. Y cuando hago ejercicio y no me baño completa, como que siento que no, el pedo es mi cabello. O sea, porque si no me lo alacio, se ve feo. Pues si no me lo agarro o algo, porque no me lo puedo estar alaceando diario. ¿Magali? ¿Goku? Están ricos los duraznillos. Están medio sacidones, pero... Esa marca sí es homosona. Es buena. Vean, amiguis, qué delicia. Y agüita de piña. 10 de 10. 2, después subí las escaleras como 20 veces. Y yo sin agua, en el pleno sol. ¿Y por qué no te dieron agua? Porque en mi natación no sabíamos que tenía que llevar agua. Obviamente, pues, ese ejercicio voy a creer. La nani ya está ready. Yo estoy ready. Nomás le hace falta terminar su... ¿Mi perfumito? Su tarea. Y yo cero ready. La Ivana ya está lista, nomás falto yo. Y te traigo aquí como que bien lastimadito, bebas. Así que no me voy a... Bueno, por lo tanto les diría, no me voy a maquillar tanto, pero la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Sí nos vamos a maquillar bastante. Ya nos vamos al cine. Les hice en vivo arreglándome. Nada más que... Que se me olvidó el control. A ver, pásamelo. Aquí están estos. Es este. Este es el bueno. Fuga, bebés. Fuga, fuga, fuga. Aquí viene mi compañera. Su compañera de vida. Vámonos. Muy bien, este es el unboxing. De lo que compramos. De lo que compramos. Y fía. Estas rufles. Mega crunchy, jalapeño. Yo... Estas papitas. Los pixerola. ¿Y es de 10? ¿Es un clásico? Ajá. Yo también este kinder bueno. Yo también esta fantita. Que creo que ya se la enseñé. Y mi tía. Ya sé. Este es suero. Un suero. Un suero. Toma. Bueno, el suero. Y pues esto fue todo lo que compramos. A ver si... Y ya nos vamos. Y ya nos vamos porque se nos hace tarde. Llegamos. Llegaron las bichotas. La bichota y la bichotita. Llegaron las bichotas para alegrar esta vida. Tarde, pero llegamos. Qué bonitos ojos tienes. Ahorita me chulearon. Y se atacó la nani. Vamos a comprarme una Lady Queen. Nosotras vamos para allá. ¿Ya se está grabando al revés? Sí, porque estoy grabando el cine. Ah, ok. Vamos a ir al cine. Vamos a ir al cine, polis. ¿Por qué está apagado todo? Y ya, nada más falta que no. Nada más falta que esté cerrado. No, no puede ser cerrado. No, porque ahí está la gente. Ah. Ya llegamos. Nos habíamos asustado. Es que vi eso negro. Vi eso negro y dije, valió que estadía, pero no, se está abierto. Ya vamos llegando, amiguis. Esperemos si no está empezada. Porque eso hasta allá está el fondo, hermosa. Está bien el fondo. Esperen, hayan pesado porque el inicio según ya está triste. Vamos a ver. Acá, hermosa. Ábrele. G8 y 9, eh. Ya salimos de ver la peli. Nos gustó. Sí está linda. Está lindis. Está lindis. Está lindis. Yo también hubo un momento. Pero el pecesito casi lloró ya. Ya que le encontró un pecesito y le trajo así de su abuelito. Y él comiendo lasaña. Sí, sí estuvo lindis. Puro, puro levadorcillo bebas porque yo ahorita no estoy soportando. Sí, Dios. Con las piernas me duelen horrible. Sí, sí me caminamos tanto. Vamos a ir a ver si encontramos unas crepitas o algo. O sea, primero vamos a ir. Porque tenemos hambrita. ¿A donde es como un templo? Donde fuimos la vez pasada. Ajá, una vez pasada. Y si no estamos. Pero esta vez se me encaja más como una no dulce a ti. Vinimos siempre a la farmacia. A ver qué agarra esta chiquilla. ¿Qué quieres, mija? Pues vamos a las galletas, ¿no? Acá. Aquí. ¿Qué se te antoja? A mí se me antoja como un postrecito. Unos little bites o algo así. Pero no sé dónde está. Amiguis, ¿cómo ya iba a dejar mi cel? Valió pura quesadilla nomás. ¿Por qué mi chiquitonga? Porque yo le avisé. A ver, ¿qué compramos? ¿Nitos? ¿Tía Rosa? ¿Y mi mamuta? ¿Su mamuta? Un mamuta y unas frescas. Pura cochinada hoy. Ya valió quesadilla lo que fue el gimnasio. Primero, yo voy a comerme un huevito y ya nomás le doy un mordisco a alguno de esos, ¿ok? Todo cool. Vámonos a la casa ya. Me hice un huevito con salchicha y leche, bebás. Eso voy a cenar yo. Estoy viendo una peli. La nani se cortó el dedo. No sé, no sé con qué. Todo le pasa, bebás. No a todas. No. 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 ¡Gracias!